Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas todos. El día de hoy vamos a hacer otro capítulo del curso de trigonometría. Estamos en... o bueno, nos toca ver ahora razones trigonométricas de ángulos ángulos. ¿De qué consta razones trigonométricas de ángulos agudos? Vamos a repasar algunos conceptos que probablemente ya conoces o has escuchado. Por ejemplo, ángulo agudo. ¿Qué viene a ser un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel cuya medida se encuentra entre 0 y 90. ¿Qué más? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo era un triángulo rectángulo? Bueno, es aquel triángulo que posee un ángulo recto o de 90 grados. Y ahí tenemos el triángulo rectángulo. Si te das cuenta, en los vértices están las mayúsculas. A, B, C. Y al frente, o sea, al frente de cada vértice, en sus lados, les aconsejo que siempre pongan de la mayúscula su minúscula. ¿Ya? Al frente de A mayúscula está A minúscula. Al frente de C, C. Al frente de B, B. ¿Ya? Y ahora, si te das cuenta, en este triángulo hay dos ángulos. ¿Sí? Alfa y teta. Entonces, estos ángulos van a ser los que van a, de alguna manera van a indicarnos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Por ejemplo, acá tienes para alfa. Para alfa. Alfa es el cateto opuesto. ¿Sí? Fíjate, mira, alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? Es el que está al frente. ¿Cuál sería el que está al frente? A. ¿Sí? Y B es cateto adyacente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que está pegadito alfa. En cambio, si miras es el ángulo teta, aquí donde está teta, al frente de teta está B minúscula. Por tanto, ese vendría a ser el cateto opuesto. Y el que está pegadito, o sea, A, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser el cateto adyacente. Y en ambos casos existe la letra C, que viene a ser la hipotenusa. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, aparece lo que es el teorema de Pitágoras. Seguramente ya lo conoces, ¿no? Es aquel que nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Pero tenga en cuenta de que A en ambos casos puede variar. ¿Cierto? ¿Y de qué depende? Del ángulo. Entonces, por lo pronto, fíjate que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Sí? Eso de opuesto y adyacente, repito, depende mucho del ángulo que se tome en cuenta. ¿Bien? Ahora nos toca hablar de lo que es en sí la razón trigonométrica. ¿Ya? La razón trigonométrica va a ser una especie de división. ¿Ya? Bueno, es una división. ¿Sí? Es un cociente. ¿Entre quiénes? Entre los lados del triángulo rectángulo. Entonces, mira, tienes ahí el triángulo rectángulo que está con su hipotenusa, que está con sus dos catetos. ¿No? En este caso tenemos un solo ángulo, o sea, teta. Teta tiene su cateto opuesto. ¿Cuál sería? A. ¿Sí? Porque está al frente. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? Sí. Muy bien. Entonces, para aprender las razones trigonométricas, te voy a recomendar que lo utilices, o bueno, que apliques una palabrita que es muy conocida, que te va a ayudar a memorizarte, que te va a ayudar a aprender estas razones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra SOCATOA. Tal y como suena. Tal y como lo estás viendo ahí. ¿Sí? SOCATOA. ¿Listo? Después de eso, si te fijas, hay algunas letras, hay algunas partes en donde está vacío. ¿Y por qué no he puesto ahí? Ahí iría la letra H. ¿Sí? La letra H. La H es muda. Entonces, mira, ahí está la palabra SOCATOA. Entonces, tú escribes, si digamos, todavía no conoces las razones trigonométricas, escribes la palabra SOCATOA y vas a poder despejar de ahí cada una de las razones trigonométricas. Como por ejemplo, ¿sí? Si te dicen el seno, ya lo tienes ahí. ¿Cuál sería el seno? El seno. El seno vendría a ser O sobre H. C. C de coseno. Coseno vendría a ser adyacente sobre H. H que cosa es. H es la hipotenusa. ¿Cierto? Y la tangente vendría a ser O sobre A. O sea, opuesto sobre adyacente. De cada una de estas, de cada una de estas, puedes ir descubriendo. Ahí ya lo escribimos. El seno, entonces, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Del coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y de la tangente sería el opuesto sobre la adyacente. Ahora, cada una de estas tiene su inversa. Entonces, su razón trigonométrica del seno, ¿qué vendría a ser? Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo inverso sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Y a eso se le va a llamar cosecante. Ahí está. Entonces, mira, del seno, lo inverso es el cosecante. ¿Qué es lo único que haces? Lo inviertes, ¿no? Lo que habíamos encontrado acá, se invierte. Y lo mismo pasa con las otras tres, con el coseno y con la tangente. Entonces, si tú te aprendes esta palabra de acá, socatuada, vas a poderte aprender estas tres primeras razones trigonométricas. El seno, el coseno y la tangente. ¿Y qué vas a hacer con las tres siguientes? Simplemente las vas a invertir. ¿Bien? Entonces, a manera de resumen, ahí tenemos las razones trigonométricas. Son seis. ¿Sí? Seis razones trigonométricas que tienes que dominar, que tienes que saber. ¿Sí? Entonces, va a depender bastante, como te digo, va a depender bastante del triángulo y el ángulo. ¿Sí? Recuerda que el ángulo es el que manda dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer a ver un ejemplo, o un par de ejemplos, porque de repente es algo nuevo para ti. En este caso, en el ejemplo número uno, nos dice haya X. ¿Bien? Entonces, como no conocemos X, X vendría a ser la hipotenusa, ¿qué tenemos que hacer? Pues claro, utilizamos Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los dos catetos. ¿Sí? Cada uno al cuadrado. Entonces, X al cuadrado debe ser igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahí está. Entonces, esta ecuación ya está fácil de resolver. 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, nos queda 169, el cuadrado pasa como raíz y me resulta que X vale 3. Fácil, ¿no? Entonces, solamente aplicando Pitágoras yo puedo encontrar cualquiera de los lados de un triángulo recta. Siguiente ejemplo, a ver. En el siguiente ejemplo ya nos pide las razones trigonométricas del ángulo T. Entonces, nos está planteando el ángulo T ahí. No conozco uno de los elementos, por tanto, a ese elemento, ¿qué le pongo? Le pongo X, ¿no? Es incógnito. Entonces, primero, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar X. ¿Y cómo hallo X? Con Pitágoras. De vuelta, ¿qué nos dice Pitágoras? Nos dice hipotenusa al cuadrado debe ser igual a raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿No? Entonces acá está, ya lo escribimos. Resolvemos esto, ¿no? 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado se va a la raíz con el exponente y me queda 3. 1 más 3, 4. Entonces, el exponente pasa como raíz, ¿cuánto debe valer X? X vale 2. Luego que ya tengo los tres lados del triángulo rectángulo, puedo calcular cada una de las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, me recuerdo, ¿no? El seno, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya está, perfecto. Entonces, ahora voy al triángulo rectángulo e identifico cuál es el cateto opuesto de θ. Mira, acá está θ. ¿Cuál es su opuesto? El que está al frente, o sea, 1. Entonces, donde baseo, ¿qué pongo? 1. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser X. Entonces, como yo ya llevé X, lo escribo ahí. Conclusión, seno de θ es igual a 1 medio. Listo, y ahí quedó. Siguiente, coseno. Coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente sería raíz de 3. Muy bien. Y la hipotenusa vendría a ser otra vez la X. Entonces, como ya hay X, simplemente lo reemplazo y me queda que raíz de 3 sobre 2 es igual al coseno de θ. Hago lo mismo para el tercer caso, para la tangente. Si, en el caso de la tangente, en el caso de la tangente, simplemente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, miro otra vez el triángulo y miro. ¿Cuál es el opuesto de θ? 1. ¿Y cuál es el adyacente? Raíz de 3. Y ahí está, ¿no? En la tangente está 1 sobre raíz de 3. Ahora, yo te había mencionado, si conoces las tres primeras razones trigonométricas, las otras simplemente son las inversas. Entonces, mira lo que hacemos acá. En el seno, lo invertimos. Si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, su inversa será hipotenusa sobre cateto opuesto. Y a eso se le conoce como cosecante. Entonces, si me ha salido el seno 1 medio, ¿cuál sería su inverso? Lo invertimos y sería 2 entre 1, ¿no? O sea, 2. Y lo mismo vamos a hacer para el coseno y para la tangente. Listo, entonces espero que estos ejemplos, que han sido muy básicos, muy fáciles, muy simples, te ayuden más o menos a entender el tema. Vamos a resolver ahora unos ejercicios, que tienen un poquito más de dificultad para que pueda seguir practicando. Vamos a resolver problemas ahora. Vamos a hacer el problema número 2, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, dice, ah, ya cosecante de algo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, por tanto, se puede aplicar este, razones trigonométricas. Ahora, hay un lado, un ángulo, un lado que me está faltando, ¿no? Que vendría a ser este de acá, que es la hipotenusa. Entonces, yo le puedo poner que ese sería X, ¿sí? Y ese X yo lo puedo calcular con Pitágoras. O sea, aplico Pitágoras. ¿Cómo sería Pitágoras acá? Hipotenusa al cuadrado, o sea, X al cuadrado es igual a qué? A 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a qué cosa? 1 al cuadrado es 1 y 7 al cuadrado es 49. 49 más 1, 50. Entonces, pasaría como raíz y X es igual a raíz de 50. ¿Ya? Raíz de 50. Ahora, este raíz de 50 yo lo puedo descomponer, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo era eso, no? Tú podrías escribir esta raíz de 50 como raíz de 25 por 2. Claro, 25 por 2 es 50. ¿Para qué he hecho esto? Para que esta raíz ya no sea tan grande, ¿no? El año pasado te enseñé a hacer esto. Entonces, ahora el 25, raíz de 25 sería 5. Y 2 no tiene raíz, entonces quedaría así nomás, ¿no? 5 raíz de 2. Entonces, X vale 5 raíz de 2. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a resolver lo que nos dice cosecante de alfa. Cosecante de alfa, ¿sí? Esto lo hacemos acá. Cosecante de alfa es igual a qué? Es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale X, o sea, 5 raíz de 2. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? De alfa al frente, 7, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que ser 5 raíz de 2 sobre 7. Bien, vamos con el problema número 4. Y en este caso me dice tangente de teta por tangente de alfa. Ya, entonces miro el gráfico. Y a simple vista, tangente de teta sería el cateto opuesto, o sea, el que está al frente. Como no lo conozco, yo le puedo poner ahí una variable y le voy a poner X. Y ahora el de alfa. El de alfa sería igual, ¿no? El opuesto entre el adyacente. Ah, el adyacente es el mismo, o sea, es el mismo X. Ya está, me conviene tenerlo así. Yo puedo reemplazar de frente acá. E debe ser igual a qué cosa? Tangente de teta. Tangente teta sería opuesto, que en este caso vendría a ser X, sobre adyacente. Pero adyacente es todo esto, mira, todo esto. Ya, si quieres lo ponemos 3 más 2. Hay algunos han debo poner este de frente, ¿no? 3 más 2 es 5. Pero ya ahí te estoy poniendo para que veas de dónde es que viene. Ahora, vamos a ver este tangente de alfa. Alfa sería 2 sobre X. ¿Qué se puede simplificar ahí? El X con el X. ¿Y qué me va a quedar? Que E va a ser igual a 2 sobre 3 más 2 es 5. Y esa debería ser mi respuesta. Bien, para este tipo de problemas, siempre, siempre necesito tener mi triángulo, ¿no? Para que yo pueda identificar mucho mejor los lados y el ángulo. Bien, entonces, mira, si partimos del dato, el dato dice que tangente de beta es 0,25. Entonces, ese 0,25 yo lo puedo escribir como fracción, ¿no? ¿Cómo quedaría tangente de beta como fracción? Esto, tú ya sabes, ¿no? Sería 25 sobre 100. Simplificas ahí, simplificas acá y te queda un cuarto. Si tú divides 1 entre 4, te debe quedar 0,25. ¿Ya? Ahora, necesito mi triángulo, ¿no? Para identificar. Tú sabes que tangente de beta es opuesto sobre adyacente. Listo, entonces vamos a poner el triángulo. Muy bien, entonces, ahí está mi triángulo dibujado, ¿no? Ahí está el ángulo beta. Ahora vamos a poner los lados. Tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, al frente tendría que estar 1 y acá adyacente tendría que estar el 4, ¿sí? No tengo la hipotenusa, pero la puedo calcular con... Entonces, podemos calcular de frente x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar, x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya, entonces esto lo resolvemos. 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado es 16, 1 más 16 es 17. Entonces, x al cuadrado es igual a raíz de 17. No, perdón, primero es 17 nada más, ¿no? Entonces, despejo la x y x tiene que quedarte, ahora sí, raíz de 17. Ya encontramos el valor de x. ¿Sí? Ahora lo reemplazamos. ¿Dónde lo reemplazamos? En y. ¿No? Entonces, vas a ver que el seno de beta, seno de beta sería 1 sobre x, o sea, 1 sobre raíz de 17, más coseno de beta que sería 4 sobre raíz de 17. Entonces, lo despejamos. ¿Ya? Vamos a poner la ecuación ya despejada. Vamos a poner la ecuación ya despejada. Entonces, entonces, ya tengo despejada la ecuación. De acá estamos haciendo esto. ¿Sí? Y acá podemos sumar, ¿no? Fracción homogénea, entonces, ahí arriba ¿qué te queda? Te queda raíz de 17. Y 1 más 4 sería 5. Abajo, abajo no es homogéneo, ¿no? Entonces, ahí tengo que utilizar el método de carita feliz, ¿no? Si te sientes más cómodo con carita feliz, lo haces así. ¿Qué dice? Queda 4, acá quedaría 4 raíz de 17, más raíz de 17, te queda 5 raíz de 17. Ahora, ¿qué prosigue acá? ¿Qué prosigue? La doble C, ¿sí o no? La doble C. Entonces, ya está ahí la doble C. Ahora, yo puedo resolver, ¿no? Esto te va a quedar 5 por 4 es igual a 20. Acá se convierte en, este, multiplicándolo, simplemente se convierte en 17. Entonces, ahí simplifico, quinta 1, quinta 4, y la respuesta final tendría que ser, vamos a hacerlo bien, 4 sobre 17. 17. Y esa tendría que ser tu respuesta. Continuamos con el problema número 8. Dice, en un triángulo ABC, respen C. Se cumple que el coseno de B menos el coseno de A es 2 veces seno de B. Calcula cotangente de A. Entonces, primero que nada, necesitamos el triángulo, ¿no? Triángulo, vamos a poner el triángulo. Entonces, ahí tenemos el triángulo. Ahí tenemos el triángulo, ¿ya? Vamos a completarle sus lados, de repente, si es necesario. Acuérdate que siempre que al frente de la mayúscula tiene que estar la minúscula, ¿no? Entonces, acá sería B. ¿Listo? Ahora, lo que necesitamos hacer es despejar cada una de estas partes. Coseno de B. Coseno de B sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lo ponemos ahí. A sobre C. Menos. El coseno de A. Coseno de A sería B sobre C. Ya está. Es igual a dos veces el seno. Dos veces el seno de. O sea, multiplicado. ¿Sí? Multiplicado dos veces es el seno de B que sería B sobre C, ¿no? B sobre C. Muy bien. Entonces, ahora yo puedo resolver esto. ¿Cierto? Acá es una fracción homogénea. Acá es una fracción homogénea. Entonces, me está quedando A menos B sobre C. A menos B sobre C es igual a dos veces B sobre C. ¿No? Entonces, acá podemos simplificar el C y el C. Y me queda que A menos B es igual a dos veces B. Ahora, el menos B, ¿cómo lo pasaría? Lo pasaría sumando. Entonces, me queda que A es igual a dos veces B más B sería tres B. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora dice, calcula cotangente de A. A ver, vamos a ponerlo ahí. Cotangente de A sería adyacente sobre opuestos. O sea, B sobre A. B sobre A. Entonces, yo tengo que llegar a B sobre A. Y fíjense que acá yo había encontrado A es igual a tres B. Entonces, este que está en A puedo pasarlo dividiendo al otro lado. Y este tres pasaría al otro lado, ¿no? Entonces, el tres pasa hacia abajo. Este de acá, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar un tercio es igual a B sobre A. Y mira, es justo, es justo lo que estábamos buscando. ¿Cuál es la respuesta? Un tercio. Bien, vamos a resolver el problema número nueve. Ahora el problema número nueve. Me dice, el triángulo rectángulo ABC, recto en B, se cumple que el seno de A es 0,6. Entonces, otra vez tenemos un decimal acá, ¿no? Vamos a escribirlo como fracción. Entonces, yo sé que el seno de A vendría a ser, ¿qué cosa? Tendría que ser igual a el 0,6, que sería 6 sobre 10. Esto simplificado te daría, perdón, te daría 3 quintos. Listo. Entonces, ahora yo puedo ubicar estos datos en un triángulo. Vamos a poner el triángulo. Bien, entonces ya puse el triángulo. Ahí está. Y vamos a poner los datos, ¿no? El primero sería este... seno. Seno de A sería opuesto, o sea, 3. Y la hipotenusa sería este de acá. 5. No conozco este valor. Y yo podría hallarlo con pitahoras. Entonces, aplico pitahoras, que sería 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora esto de acá puedo resolverlo. 5 al cuadrado es 25. 25 menos 9 sería 16. Entonces, esto es igual a x al cuadrado. x, ¿cuánto vale? x vale 4. Ya encontraste el valor de x, ¿no? Ahora, esto lo reemplazamos en lo que me está preguntando que vendría a ser M. Este M. Entonces, de frente, secante de C. Secante de C vendría a ser hipotenusa sobre el decente, o sea, 5 tercios, más cotangente. Cotangente de A vendría a ser x sobre 3. O sea, 4 tercios. 5 más 4, 9 tercios, ¿no? Fracción homogénea. 9 entre 3, 3. Entonces, la respuesta tendría que ser.